Sí, Cristina más o menos me empezó a contar el proyecto y le dije yo quiero estar ahí, yo quiero hacer ese proyecto y empezamos a hablar y bueno, ya después leí los libretos y me parecieron increíbles, es una historia pues maravillosa, maravillosa. Fue algo que yo deseé hacer con todo el corazón, porque pues para mí era como recordar y revivir todos esos ochentas en Cali donde pues a mí me tocó convivir con todo este ambiente, con toda esta gente. Es una historia en la cual está involucrado el amor, la traición, la aventura, la acción, la verdad, la mentira, entonces pues me atrapó la historia y el personaje. Se ha reunido un equipo humano súper talentoso, tenemos el equipo y los recursos cinematográficos, la historia, el guión está increíble, entonces creo que sí puede ser una historia que pueda ser oída y vista por un lenguaje mundial y universal, es un lenguaje que se podría entender aquí y en Rusia y en China y en la historia de los sentimientos internos de los seres humanos, de la maldad, de las intrigas, de los miedos, de las lealtades, de todos los procesos internos de un ser humano.